se dan bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo sobre gta 5 online en el que vamos a hablar esta vez de la primera misión del submarino coxaca que ya vendría siendo la misión que nos va a desbloquear al acceso a las misiones preliminares para luego poder hacer el golpe del callo perico que nos va a dar un premio que es el que están viendo en pantalla de un máximo de tres millones cuatro millones y pico dependiendo de si recogen los objetivos secundarios o no pero que bueno es bueno tener una guía a la primera vez que haces la misión del submarino para que no tardes tanto ya que luego vas a tener muchas cosas que hacer y pues ya se llega a ser un poco agobiante así que aquí les dejo una guía paso a paso de los objetivos que tienen que hacer en su primera misión con el submarino que la pueden hacer con amigos sólo tienen que activar el volverse jefes de securo ser y contratar a algún socio si están haciéndolo con sus amigos ya apenas acabe la cinemática que lleguen al aeropuerto vuelen hasta la isla manejen el el jipsito hasta la fiesta en la playa ya se acabe la cinemática de la playa van a tener que salir por la puerta por el portón que entraron a esa playa para luego poder ir adentrándose hacia las instalaciones de el señor rubio etcétera etcétera que se lo voy mostrando paso a paso en el vídeo acá pueden entrar directamente así como yo lo hice sin ningún tipo de temor sólo tiene que estar alerta que no estén en el radio de visualización de ninguno de los guardias ni de las cámaras pueden apoyarse en esa esquina de ese esa cabina de esa casita que está allí como lo hice yo y van a estar viendo cómo atrapan a mi compañero y lo devuelven hacia la fiesta apenas ustedes estén ya ahí pegados de la pared van a esperar que los guardias se volteen todos y se abra un espacio no esté en el campo visual de ninguno y puedan correr hacia el jeep que está en la carretera principal para que puedan luego con ese llegar mucho más rápido a las instalaciones de del rubio ok ok looks like you made it past the checkpoint good work capitan now from here you have many possible ah ¡Ahhh! ¡Puta madre! Luego de que ya lleguemos a las instalaciones de El Rubio, lo que vamos a hacer es hackear las cámaras de seguridad de la isla que vamos a conseguirlo yendo hacia la torre de control que está en el punto más alto de la isla. Ya van a verla a continuación. Para hackear las cámaras, ya ven, tiene que ser una línea recta entre punto A y punto B. No puede ser una... que esté arriba, que vaya la línea hacia abajo. No, no. Tienen que ser líneas rectas las tres y ya se desbloquea y te da acceso a las cámaras. Add numbers from top to bottom. Luego de hackear las cámaras, vamos a tener acceso a una aplicación en nuestro teléfono con el que vamos a poder ver y viendo las cámaras vamos a marcar, vamos a lograr marcar en el mapa de la isla donde están los tesoros más relevantes. Los secundarios, los principales, etc, etc. Como están viendo en la pantalla. Los secundarios, los secundarios, etc. Los secundarios, los secundarios, etc. Los secundarios, los secundarios, etc. Los secundarios, etc. Capitan, pero pequeño, no es uno de ellos. Estoy mirando de nuevo en esta foto, Capitan. ¿Ves el barco? ¡Aha! Como supuestamente, todos los equipos y listos para steal. Si encuentras tu camino aquí durante la operación, podrás llegar a este lockup sin problema. Y si encontramos las herramientas adecuadas cerca de aquí, puedes hacerlo silenamente. Haz un buen mirar. Hay algo que podamos usar para romper el lock. Bot cutters, tal vez. Este tipo de cosas deberían ser fácil de encontrar en los docks. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego de ya haber tomado las fotos a la mercancía, en los almacenes el corta pernos, y ya no conseguir nada más en esa área de la mercancía. Ya deberíamos volver al aeropuerto, donde llegamos. Y hacer unas últimas cosas, como tomarle una foto a la torre de control, que está en el aeropuerto. Ya luego de que hagamos esto, ya podemos directamente ir a hablar con el Capitan para salir de la isla de Cayo Perico. Y así concluir la primera misión de nuestro Koksaka, que va a abrir las puertas a las preliminares, y al final ya podrán hacer el golpe completo. Y volverse millonarios, de una manera legal y rápida. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado el vídeo, apóyame dejándole un like y suscribiéndote, así sabrás cuando suba más contenido.